Vuelvo a ver Como más en la tragedia Sin preguntas, solo lástima Quiero creer En exclusiones muy inventadas En sorpresas inesperadas Que no, esta vez no No me llevo ni nada Dime de qué no sirve llorar a los que han muerto Dime de qué no vale ahogarme en tus palabras Dime de qué no sirve confiar Si ellos te dan la espalda Dime de qué no vale el rencor que llevo dentro Si el mundo no me ame Vuelvo a oír Sirenas que encienden mis miedos Mil gritos y recuerdos Vuelvo a sentir El valor del desprecio El dolor de las vidas que se fueron Quiero creer Quiero creer En excusas muy diseñadas Que alimentan esperanzas Que no, esta vez no No me llevan nada Dime de qué no sirve llorar a los que han muerto Dime de qué no sirve llorar a los que han muerto Dime de qué no sirve confiar Si ellos te dan la espalda Dime de qué no vale el rencor que llevo dentro Si el mundo no me cambia Si el mundo no me cambia Si el mundo no me cambia Me quedo en un palco esperando la llegada De una hora que nunca podré alcanzar Dime de qué no sirve llorar a los que han muerto Dime de qué no vale ahogarme en tus palabras Dime de qué no sirve confiar Si ellos te dan la espalda Dime de qué no vale el rencor que llevo dentro Si el mundo no me cambia Dime de qué no sirve llorar a los que han muerto Si el mundo no me cambia Si el mundo no me cambia Si el mundo no me cambia Dime de qué no sirve llorar a los que han muerto